Llamen a la policía, que todo se va a descontrolar Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low Así me gusta mami Uno, dos, tres, suave, cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve, duro, duro Aquí se vino a perrear ¡Suéltame, amor! ¡Suéltame, amor! ¡Suéltame! Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, bájalo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Dale énfasis Ella lo menea despacito sin demora Me encanta seducir a esa provocadora Cuando se suelta que el alcohol la descontrola Hay que dejarle la pista para ella sola No me empieza después de las dos Si te gusta la maldad, eso lo sé Dale de espalda, mami, con tu pose Y dame roce, roce Y dame roce, roce, roce Ella lo menea, menea, roce Ella lo menea despacito, sin demora Ella lo menea, menea, roce Hay que dejarle la pista para ella sola Así me gusta, mami Uno, dos, tres, suave Cuatro, cinco, seis, low Siete, ocho, nueve Puro, puro Aquí se vino a pejear Real, real, real Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Pégate y 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 súbelo, bájalo Súbelo, bájalo, súbelo, bájalo Súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo Pégate y súbelo, bájalo